de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula, un gusto, muy buenos días, fría mañana, muy fría mañana. Muy fría, ¿No tienes frío? No, ya bueno, súper preparado, sí. ¿Cuántas capas? Lo voy a decir, varias, ¿No? Pero como decían antes, calzones largos, y margen de tremanes. ¿Cómo ahora frío? ¿O qué? Yo sí traigo, cuando menos, otra capa. No, pues sí, todo pues sí. ¿Ariba? No, ¿Tú también? Sí, por supuesto, mire, es más, como cuando en la primaria, ¿Se acuerdan? Que le salía uno la ropa de... Yo también. ¿Cómo sabe la térmica? Pero no. Mejor ahí la dejo, pero también. Es más, creo que tú me la regalaste. No, así soy. Soy igual. Generoso, Silvio, generoso. Bueno, pues muchas gracias por la ropa térmica. Es mi proveedor de ropa térmica. Por bueno, de Yanira. En cambio, de Yanira está en la primavera. No, pues una frescura. Le preguntamos. Sí, está en la primavera cuando sale a la entrada de la primavera. Porque sale de cuadro, como dicen, y se pone seis abrigos. Ah, sí. Se lo permite la edad, Ciro. Es la entrada de la primavera, yo creo. Muy bien. Muy buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Estamos haciendo todo para que lo más pronto que se pueda bajen muchísimo las largas filas de personas afuera de los hospitales del IMSS. Aseguró por la mañana Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que la gente puede bajar de internet el permiso COVID sin necesidad de ir a las clínicas. El presidente López Obrador está estable, continúa su recuperación y su estado de salud es óptimo. Aseguró esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López desde Palacio Nacional. Dijo que esperan que el presidente se recupere totalmente y pueda regresar el lunes a sus actividades, pero aclaró que no acelerarán ningún proceso. Desde el sábado hasta ayer se realizaron cinco mil ochocientas pruebas de COVID en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Lo único que hicimos fue darle permiso a algunos laboratorios privados para que pudieran realizar las pruebas a bajo costo. Informó por la mañana el alcalde Mauricio Tave. Dijo que el domingo evaluarán sin continuar las pruebas la siguiente semana porque depende de la demanda de la gente. México rompió nuevamente el récord de contagios con treinta y tres mil seiscientos veintiséis casos en veinticuatro horas. En las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el registro civil, México rebasó las cuatrocientas sesenta mil muertes por coronavirus. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en veinte pesos con treinta y seis centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues a ver, ojo, Tijuana o Baja California, los municipios de Baja California, la gobernadora María del, Marina del Pilar, perdón, Marina del Pilar, está anunciando, pues hace pocas horas, Ciro, que pues extiende la vacunación para niños de trece años, baja todavía un año más, dice, y es muy importante, dice, y es muy importante, es una prioridad que estén protegidos quienes laboran en estas pues instituciones educativas, etcétera, y anuncia a partir de mañana ya la vacunación para niños, niñas de trece años, todavía baja. ¿Qué dirá el doctor López-Gatell? ¿La regañará el doctor López-Gatell? ¿Dirá que no hay evidencia médica ni científica de que el COVID ha atacado también a personas de esas edades? Mira, yo no sé si. A niños, porque trece años son niños. Sí, son son niños, digo, la verdad es que no creo que sea una estrategia del gobierno, simple y sencillamente los gobiernos nos han enseñado, desde la semana pasada lo veíamos, Ciro, que si Tabasco, que si Michoacán, ellos están recibiendo las vacunas, ellos están empujando las vacunaciones, por supuesto, siempre nos dicen con el permiso del gobierno federal, pero si el gobierno federal ya lo está dejando pasar, lo sí que lo de menos es lo que diga el señor López-Gatell, están tomando decisiones y están abriendo vacunación para cada vez niños más jóvenes o niñas más pequeños, ¿no? Trece años, buena noticia ya, y ahorita platicamos lo que va a ser el presidente Biden en las escuelas allá en los Estados Unidos. Vamos a pausa y volvemos. Bueno, ya le han preguntado a Adán Augusto López, al secretario de Gobernación, allá en Palacio Nacional, sobre este anuncio de Citigroup de vender Banamex, todo lo que tiene que ver con su cartera de crédito, Afores, en fin, dice Adán Augusto López, Citigroup hizo una pública, perdón, su intención de desprenderse y vender parte de sus actividades en el país. Entendemos que se van a notificar las autoridades y somos respetuosos de las decisiones de las empresas, esperemos que esta intención de venta pueda llevarse a buen término. Luego le preguntan si sabe la intención de Ricardo Solinas Pliego, porque publicó un par de tweets, en el sentido de que le pidió a su equipo valorar la idea de hacer quizá alguna, pues de pensar en hacer una propuesta de compra. Dice, no tenemos información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirirlo, van a surgir varios, y también descarta esta idea de que pues pueda ser adquirido por el gobierno, ¿no? Como ayer se circuló en algún momento, dice que el presupuesto del gobierno federal está dedicado para la obra pública, la inversión pública. Bueno, a ver, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Antes que nada, una sorpresa el anuncio de Citigroup ayer. Sí, una sorpresa porque ya se había salido de Europa, se había salido y la idea es que México se quedara. De hecho, sí sorprendió que el anuncio se hiciera, es una primera sorpresa. Vende todo, Vanamex. De hecho, van a tener una nueva licencia para una nueva banca de inversión. Véndelo, vende toditito, desde el acervo cultural, sus mil doscientos sucursales, sus activos que tiene, sus bienes inmuebles, nueve mil cajeros. Se calcula que costará entre, ellos pagaron doce mil quinientos millones de dólares por el banco hace veinte años, y ahorita se estima que costaría entre quince mil y treinta mil millones de dólares. Hay activos que son invaluables, como su acervo cultural. ¿Cuánto vale el acervo cultural de Vanamex? Es muy difícil, es imposible, yo creo, evaluarlo. ¿Cuánto vale el Palacio de Turbide, el antiguo Palacio de Turbide, que luego nunca se va a poder vender? O sea, hay cosas que tiene Vanamex. El bellísimo Palacio de Turbide. Está en México desde mil ochocientos ochenta y cuatro, imagínate lo que tiene. Entonces, si es, pues por un lado, me parece muy triste que bote la chancla. Citigroup tiene todo el derecho de hacerlo, como dice Don Augusto, es una decisión de mercado, no solamente en México, lo han hecho, insisto, en toda América Latina, en Europa, en Asia, se está concentrando en los negocios de los ricos de Ricolandia, en lo que son los inversionistas institucionales, que les generan mayor margen. ¿Quién lo va a comprar? Pues hasta ahorita Ricardo Salinas ya alzó la mano. Slim, se dice, porque tenía mucho dinero, lo podía comprar, con esa magnitud de dinero lo podía comprar. No sé si pueda y quiera, él no ha dicho nada. Y se habla también de los inversiones, el grupo de control original, pero ya son personas mayores, tanto Roberto Hernández como Alfredo Harpelú, que podrían formar un grupo de inversionistas mexicanos para que conservara o retomar Vanamex, pero se ve difícil. Entonces, hasta ahorita son los grupos que se hablan, que podían comprarlo, y sí estamos hablando de, bueno, a mí, a mí, para mí, el tache ciro de todo esto es que no se les informa a los clientes, tranquilos, ustedes no se preocupen, va a llegar un nuevo dueño, pero se va a respetar su dinero, usted, no hay ningún aviso a los clientes, si están hablando de 21 millones de clientes, uno de los bancos más grandes del país. 21 millones de clientes. Sí podrían haberte mandado un recadito, ¿no? Pero, pues, qué recadito te lo van, qué recadito te van a mandar. Pues mandar un comunicado diciéndole a los clientes, más clientes, ustedes no se preocupen. Lo tenían que haber enviado ayer. Está protegido, ¿no? Lo tenían que haber enviado ayer, no lo iban a mandar un día antes. Y si lo hubieran mandado ayer, muchos, que somos clientes desde hace largo tiempo de Vanamex, hubiéramos pensado que se trataba de un spam. Sí, claro. A lo mejor, a lo mejor es cierto. Pero sí, ya que estaba hecho el anuncio, ya que estaba hecho el anuncio, creo que yo que sí generó confusión al principio, o al menos yo recibí varias llamadas de, ¿qué va a pasar con mi dinero? Amigas mías, conocidos míos, que les digo, no va a pasar nada, tranquilos, porque para empezar esto va a tardar. No es un proceso inmediato, va a tardar, no sé si seis, siete, ocho meses, un año, o que se tiene citas, no sé si vaya a ser a través de, hay apostoles también internacionales, y cómo se va a hacer esto, se va a hacer en Estados Unidos, se va a hacer aquí. Nosotros hablamos, hablamos ayer con la gente de. Hablamos. Hablamos, ¿no? O sea, se requiere este, los requisitos también para los bancos extranjeros para cumplir este, con restricciones de lavado de dinero y todo esto. También implica un costo, este, que pues Citigroup ya no está dispuesto a pagar, ni en México, ni en Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿eh? A ver, Maricarmen. Se han salido poco a poco de, de todo este negocio de banca retail, como le llaman. Nosotros hablamos, eh, ayer en la tarde, lo presentamos anoche en la televisión, hablamos con la gente de, de Banamex, nos dijeron que no iban a dar por lo pronto entrevistas anoche, no sé si dieron alguna por ahí, que no iban a dar, eh, tampoco hoy en la mañana, quizá tengan que salir en las, en las próximas horas. ¿Qué nos dijeron? Uno, no se afecta a cuentavientes en lo más mínimo. Sí. La situación de los créditos de las Afores se mantiene igual. No está contemplado por parte de ellos, como parte de, ni hay una exigencia de Citigroup, ni de nadie, de hacer despidos masivos antes de que se, eh, de la, la venta. Y nos decían que confiaban que la fuerza del nombre de Banamex, de la marca Banamex, se mantenga para el nuevo comprador. Yo si lo compra el señor Ricardo Salinas, pues el señor Ricardo Salinas no tiene una deuda terrible. Pues bastante fuerte. De impuestos. Está litigando. Que dice que no va a pagar un rábano, pero bueno, en fin, no sé si lo comprar el señor Ricardo Salinas si va a mantener el nombre de Banamex, o si lo comprara el señor Slim, o si lo comprara HSBC, o si lo comprara Banamex, pero nos decía la gente de Banamex que confían, están hablando de una institución y de una marca de más de cien años que se mantendrá. Entonces, de aquí, como decías tú, a algunos meses, pues la situación se va a mantener igual. Después. De hecho, cuando se vendió Banamex a Citigroup, no pasó nada, los clientes siguieron y vueltos que siguieron y vueltos. Cuando se vendió Bancomer, Bancomer, el número de tres, pero eso al cliente no le afecta. Pero eso yo creo que tendrían que haber, por eso digo, metido algún tipo de comunicado hacia la clientela que no se emitió. Este, que efectivamente no, tú como cliente no te vas a ver afectar. Pero tú crees que hoy, hoy haya una fuga. Cuando City lo compró. Crees que hoy haya una fuga, que se vayan, que empiecen a cerrar cuentas los, los clientes en Banamex. No, no creo que se presente esto, habrá que verlo, a lo mejor alguna que otra persona los quiere cerrar, pero no creo que haya una fuga, porque el exhorto es esa, que primero no se ha vendido todavía, se va a vender. ¿Cuándo se va a vender? Esto puede tardar hasta un año. Se quiere vender. No son procesos tan fáciles. Se quiere vender. Para vender necesitas encontrar un comprador. Ya dijo Citigroup que ponen venta. Yo creo que lo sabrá, porque estamos hablando efectivamente. Es un banco muy importante. Yo creo que lo sabrá. Lo que sí necesita es un comprador que sea autorizado. No cualquiera puede llegar y decir yo que tengo dinero y lo quiero comprar. Tiene que ser autorizado. Si es extranjero por su país, si es europeo por su país, por la Comisión Europea. O sea, hay una serie de restricciones que tienen que aplicar para venir a un país como México, en el que sí influye mucho toda la cuestión del lavado de dinero y les aplican medidas muy estrictas de compliance a los bancos extranjeros. O sea, en sus países de origen, ya ves el caso de HCBC. Todos estos países cumplen medidas muy, muy estrictas. Citigroup de compliance en Estados Unidos, en el caso de Citigroup, que es un banco con sede en Estados Unidos, para poder estar en un país como México, donde pues sí hay lavado de dinero, evidente, y tiene que tener medidas muy estrictas. Entonces, Ricardo Salinas, aquí en México, si compra el banco que él dijo que lo está evaluando, si lo compra, ¿en cuánto lo va a ofrecer, en cuánto lo van a vender? Se va a llamar Azteca, Azteca Banamex, no creo que salen los empleos dispuestos a perder el nombre de Banco Azteca. A mí me parece una lástima que se han perdido nombres, marcas de bancos mexicanos como Bancomer, que también... Pues que no se ha perdido, no se ha perdido. Veinte años después sigue siendo BBVA, Bancomer. No, Bancomer ya no existe como... Bueno, sí existe la marca de dueña. Pero la gente le sigue diciendo que no tiene BBVA. Le seguimos diciendo... Pero el banco es BBVA, ya no es BBVA, Bancomer. Citi, sí. Citi, sí. Citi, Citi Banamex. Citi Banamex, sí. Y le seguimos diciendo Banamex. Tus tarjetas de crédito. Si tienes una tarjeta de crédito de Bancomer, ya no dice Bancomer, dice BBVA. Las sucursales dicen BBVA. BBVA dejó la banca, el Bancomer la dejó de usar. Santander ya se dejó de usar la marca Serfín. También la dejó. No sé si perder porque ahí está. A lo mejor un día la vende. Pero son marcas que dejaron de usarse. Bueno. Bueno, pues veremos cuál es el siguiente paso. Y quién es, aparte de, en Twitter, Ricardo Salinas, que lo hizo en Twitter. ¿Quiénes levanta la mano? A ver si alguien hoy levanta la mano y dice, a nosotros nos interesa. Lo veremos y seguimos. Y el viernes se va a dar la información del trimestral, el cierre de año de Banamex. El viernes, sí, sí, sí. Y ahí habrá más información. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Gracias. Buen día y feliz año a todos. Igual. 8.20 volvemos. Por la mañana. 8.24. Miriam, ¿dónde estás ahora? Buen día otra vez. ¿Qué es? ¿Qué tal, Ciro? Seguimos en Iztapalapa, ahora estamos en la explanada de la alcaldía, aquí en el centro de Iztapalapa, en el macroquiosco que se instaló desde el lunes. Ciro, la gente se formó desde las tres y media de la mañana porque han tratado, hay personas que han tratado de obtener la ficha para la prueba COVID desde el lunes y no han podido. Se entregan 200 fichas, de hecho, hace cinco minutos se acaba de entregar las fichas, 200 fichas para las personas que se formaron, pero déjame decirte que hay como 300 que se quedaron formadas y la oportunidad de alcanzar esta ficha. Obviamente reclamos al personal este de la alcaldía, ¿no? Diciéndoles que aquí en Iztapalapa no hay diez personas, hay dos millones de personas que necesitan aquí, así que necesitan que saquen más pruebas para poderlas realizar. Gente que ya hizo el peregrinar en las clínicas del INSS, que ya fue a las clínicas de la CEDEMA, y que, pues, una alternativa era este kiosco que se instaló aquí en la explanada de la alcaldía. Así la situación en Iztapalapa, ya lo hablábamos muy temprano, las clínicas donde se están aplicando las pruebas están con largas filas desde la madrugada, y pues este es el reflejo de la necesidad y el hospital de contagio, ¿no? Familias completas, niños de siete, seis años, bebés, que los trae para realizar la prueba. Esto es la realidad, Ciro. Bueno, pues regresamos contigo un poco más, más adelante. Gracias, Miriam. Gracias. Humberto Paget, ¿cómo estás? Ya, ya en negativo, ya tuviste tu resultado negativo al COVID. Pues mira, estoy haciendo fila en la explanada de la alcaldía de Hinto Juárez, en donde la autoridad local permitió que se instalara un laboratorio, no es responsabilidad de ningún gobierno, es una especie de facilitación para que un particular hiciera pruebas de bajo costo, y sí que están más baratas. Ciento veinte pesos la de antígeno. Ciento veinte. Ciento veinte pesos, que es la tercera parte de lo que cuenta la que yo ubicaba como la prueba más barata de su tipo, y cuatrocientos cincuenta la PCR, que está por debajo de la mitad de lo que costaba la prueba, hasta donde yo sabía era la de menor costo, para ese tipo de análisis, que es el más preciso, y pues esto ha ocasionado que en este momento de la mañana seamos ciento diez personas formadas. Yo llegué a las siete y diez, me tocó el lugar sesenta y uno, y la persona que en este momento está entrando a hacerse el primer test del día, llegó como a las cinco de la mañana. O sea, sigue siendo un asunto en que tienes que dedicarme una mañana entera para poderte hacer una prueba, pero aquí sí siguiendo, y es creo que la vez que lo hago de manera más decidida, el buen ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desatendió las indicaciones del doctor Hugo López-Gatell, y del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, de no hacerse una prueba y de quedarse guardado una semana. Pues lo que hizo el presidente es lo que debemos hacer todos. Si tú consideras que es probable que tengas COVID, no te debes simplemente de aislar, te debes de hacer una prueba para tener certeza y hacer que la prueba tenga esta función de cortafuegos. Si yo hice algo negativo, y espero que así sea, yo ya puedo ir mañana, me puedo sentar a tu lado, si tú quieres que lo haga, para poder platicar de algún tema, sin el riesgo de que yo te pueda contagiar a ti, o a ceregrino, o a cualquiera de mis compañeros. Ese es uno de los propósitos de la prueba. Entonces, te faltará, está Humberto Paget, te vas a hacer antígenos o PCR. Me voy a hacer un antígeno, porque yo quiero mi resultado hoy, quiero tener una certeza razonable, o hasta me podría hacer ambos con lo que me voy a ahorrar, pues a final de cuentas puedo hacer el esfuerzo. O sea, si viene una familia de cuatro o cinco personas que está en una situación de ganar entre dos o tres salarios mínimos, pues a lo mejor eso ya, esto ya le representa un esfuerzo. Sí, como. Pero hay antígenos, hay antígenos que cuestan seiscientos cincuenta pesos, sino hay PCR que cuestan tres mil y estos varos, o sea, la verdad es que la gente no aguanta eso. Bueno, a ti te va a costar ciento veinte pesos, dijiste. Ciento veinte pesos el antígeno. Y calculas que te van a estar haciendo la prueba que en un par de horas. Yo creo que en un par de horas quitan a las ocho de la mañana, pero es ahora los laboratoristas en realidad empiezan a meter más cajas a las carpas que están a un costado de la escalinata de la explanada mayor de la alcaldía de Itopar, es muy cerca de donde están ustedes, y en ese momento es de que empiezan a acomodarse para poder hacer las pruebas. Yo le calculo que por lo menos dos horas, hay gente que son adultos mayores, no hay baños, hay personas que tienen que venir con niños, pues se las tienen que aventar con los chiquitos cargados, este asunto de que los patrones no deben de ir la prueba, pues eso tampoco, porque yo estoy al lado de un amigo al que le dicen, si prueba no es fácil, y si este amigo le dice a su jefe, pero dice el presidente de la reporte. Y el director del seguro social, nos lo sacaba de decir hace unos momentos aquí al aire. Pues la verdad es que el patrón de este camarada no le importa lo que digan, él quiere tener certeza de que no va a estar dentro de ocho días con toda la pequeña empresa pagada, porque todo el mundo se cortació, o sea, hay una utilidad que puede entenderse como práctica y que es bastante legítima en el sentido de que las personas necesitan la certeza de que los que están a su alrededor no tengan enfermedad, porque si la autoridad dice que todo el mundo se debe de asumir como con todo y por un simple escurrimiento nasal o por convivencia con una persona que esté contagiada en concentración del laboratorio, pues tenemos que haber presentado que todas las personas a nuestro alrededor están contagiadas por la velocidad que está propagada variante. Bueno. Entonces, si es serio, si yo quiero estar con con mi mamá, que la he tenido a estar en un lugar distinto, y la no tengo que llegar, yo no quiero estar con ella, yo no puedo acercar a una persona que es adulto mayor, aquí en frente. Bueno. Pues suerte, suerte, Humberto, y nos avisas, entonces, nos avisas, suerte, ojalá salga ya el negativo, y nos vemos, y nos vemos mañana, nos vemos mañana aquí. Veámonos mañana, veámonos. Bueno. Oye, como decía, una campaña hace muchos años, papelito habla, ¿no? Papelito habla. Sí, hombre. No, yo, 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 yo ya quiero estar con el planeta. Bueno. Bueno. Nos, ojalá nos veamos mañana por aquí. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Por favor, adiós. Como dijo recién por mí, ¿o qué? No sé. No sé. Bueno, vamos a ir a pausa, Ciro. El presidente Biden va a tomar varias medidas que se van a anunciar luego del mediodía, pues, tiempo de México. Entre otras, aumentar el acceso a pruebas COVID-19 en las escuelas. Ojo, pues, el presidente de los Estados Unidos está pensando en mandar unas 10 millones de pruebas por mes a las escuelas, Ciro. Nada más para que tomemos una diferencia. No es importante hacer pruebas, le dicen aquí en México, el SAR anticovid de México. No. Allá las 500 que anunció justamente para mandarlas, o sea, la gente que se registra en una página, en Estados Unidos, en cualquier estado, y le mandan las pruebas para que no tenga que ir a ningún lado, se las haga en su casa, Ciro. Sale, quédense en su casa, siente mal, pero le mando la prueba. Bueno, ese es Estados Unidos. Y ahora, específicamente, a los colegios que, por cierto, hoy y ayer debieron dejar de ir al colegio varios estados al noreste del país. Allá tienen el problema de que quienes transportan a los niños, los choferes de los camiones, pues, están llenos de COVID. Entonces, las rutas están más espaciadas. Razón por la cual, y por las bajas temperaturas, decidieron mejor parar clases. Eso, en el noreste de los Estados Unidos. También allá, la inflación se ha anunciado, la inflación de precios al consumidor en los Estados Unidos, la mayor en 40 años. Así que, pues, no estamos tan mal. El índice de inflación, el precio del consumidor alcanzó 7% en el año pasado. Estados Unidos. Estados Unidos 7%. Lo ha reportado hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. Pues sí, casi 40 años. Desde junio del año 82, no registraban un nivel tan alto de inflación en los Estados Unidos. Qué cosa. Vámonos de la mano todos, presidente, para que cuando regrese tenga, el observador tenga, pues, argumentos, ¿no? Decir, en esta inflación, pues, estamos a la par, primer mundo, ya somos primer mundo, tenemos la misma inflación. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, se le cuenta de Twitter, Ciro Gómez, se le cuenta de Facebook, 55, 51, 66, 34, 04, Radio Fórmula, en Facebook, Radio Guión, Bajo Fórmula, en Twitter, Radio Fórmula, punto com, punto mx, nuestro sitio para que nos visite. La acción de Citigroup, pues, si alguien estaba pensando que se iba a caer por el anuncio, no, se está fortaleciendo 1.70 por ciento allá en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en Nueva York, y otra cosa, Ciro, antes de la pausa, otra cosa, ¿qué, qué, 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 qué iba a decir? Ah, ya habló también el secretario de Gobernación, a don Augusto López, del asesinato del presidente del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla. ¿Qué dijo? Vamos a, si quieres, lo comentamos luego al corte. Ahora que regresemos. Pero ya tocó ese tema. Y también que ya se juntaron los diecisiete estados, que por lo menos con el tres por ciento de su, pues, padrón electoral, pues, garantizan que haya revocación de mandato cero legalmente. Pausa, volvemos. 8.39 por la mañana, esta es la información. Estamos haciendo todo para que lo más pronto que se pueda bajen muchísimo las largas filas de personas afuera de los hospitales del IMSS, aseguró por la mañana Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que esperan que se corrijan las fallas de la aplicación para que toda la gente pueda bajar sus permisos COVID de internet. El presidente López Obrador está estable, continúa su recuperación y su estado de salud es óptimo, aseguró esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López desde Palacio Nacional. Dijo que esperan que el presidente se recupere totalmente y pueda regresar el lunes a sus actividades, pero aclaró que no acelerarán ningún proceso. Desde el sábado hasta ayer se realizaron cinco mil ochocientas pruebas de COVID en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo único que hicimos fue darle permiso a algunos laboratorios privados para que pudieran realizar las pruebas a bajo costo, informó por la mañana el alcalde Mauricio Tave. Dijo que el domingo evaluarán si continúan las pruebas la siguiente semana porque depende de la demanda de la gente. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en veinte pesos con treinta y cinco centavos. Sofía. Sofía Enriquez. No está Sofía. Con el reporte de lo que está pasando en Palacio Nacional. Adelante, venga. Ahora sí, le preguntan al secretario de Gobernación sobre el asesinato ayer de Benjamín Palacios, presidente municipal de Xochocotla, ayer en Morelos, y él responde, pues de entrada que lamentan este homicidio, dice lamentamos que haya sido asesinado, lamentamos todos los homicidios, dice nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y donde haya necesidad incrementar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional, dice el secretario, vamos a platicar con el gobernador y vamos a analizar la situación de seguridad y si es necesario reforzar el trabajo y la presencia de las fuerzas federales en el estado, pues lo haremos, dice el secretario de Gobernación sobre este tema. Muy bien, gracias, regresamos contigo. ¿Sigue todavía la conferencia no ha terminado? Sí, 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 ahí sigue, ahí sigue el secretario respondiendo, ya lo decía ayer Sara, muchísimas preguntas. Bueno, regresamos contigo al rato, Sofía. Gracias, Sergio. Manuel. Bueno, eso, Ciro, y pues se dio, se dio una, una reunión ayer, después de, pues hace algunas semanas, algunos intercambios sobre la demanda de medicamentos que, pues ha habido en diferentes puntos en la República Mexicana, sobre todo de padres de niños y niñas con cáncer, y en algún momento hubo por ahí un reclamo de Nariz Roja, la organización del estado de Jalisco, hemos platicado con ellos varias veces, y por ahí entró la figura de la diputada Patricia Armendariz, ella dijo, ¿por qué no me mandan? Desde hace varias semanas. Sí, varias, varias semanas. Yo tuve oportunidad de hablar con ella, creo que a principios de noviembre. Sí, quizá en noviembre. A principios de noviembre. Esto ha continuado, porque se metió la diputada Patricia Armendariz, dijo, mándenme pruebas por ahí, incluso hasta puso en la mesa algo así como, pues sí, pues sí, una claridad de ideas en el sentido de que había una necesidad de que se regularice el abasto, diferente al discurso federal insistente, para ese momento, para antes y para ahora, de que no existe el desabasto. Todo esto ha llevado a algunas pláticas, precisamente con esta organización Nariz Roja, y ayer se dio una nueva, una nueva charla que se llama El pulso del desabasto, y creo que pues ya muy metida, muy metida la diputada que está en la telefónica, Patricia Armendariz. Así el pulso del desabasto. El pulso del desabasto, así se llama, Ciro, y tuvo esta charla con ellos ayer la tarde noche. Patricia Armendariz, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ciro? Bien, buenos días, buen año. ¿Qué sale de tu experiencia? Estaba revisando nuestra comunicación, hicimos contacto el nueve de noviembre, y estás trabajando con experiencia, con la experiencia empresarial que tienes ahora como diputada Morena, porque es un problema real, Patricia. Es un problema, es un problema que está ahí y que se tiene que resolver. Sí. Así es, así es. ¿Y qué sacas de la experiencia, del contacto, por ejemplo, con la organización Nariz Roja? Mira, Nariz Roja, al principio, teníamos nada más una relación de Twitter, afortunadamente ya tuvimos un acercamiento ayer, ya de información que tanto necesitamos en la Cámara, así. O sea, las organizaciones sociales son fuentes de información fidedigna, y tenemos que apoyarnos en ellas para un buen diagnóstico, que es lo que está pasando. Ayer, por ejemplo, nos presentaron dos casos, uno en Oaxaca y otro en el estado, de lugares específicos, de hospitales específicos, a donde es tristísima la ausencia de medicamentos para niños con cáncer. Pero, al mismo tiempo, lo que más me sorprendió fue que en algunos estados también en el mismo reportan que no hay ausencia de medicamentos. Yo he estado trabajando muchísimo últimamente en la federalización del sector salud. Y ciertamente, todo este cuadro mixto de experiencias, a donde los estados manejan su propio presupuesto para la atención de los no afiliados al INSS, muchos estados dejan un deplorable resultado. Pero tampoco queda hasta ahí, o sea, hay que conocer a fondo el problema para poder legislarlo adecuadamente. Ahorita, lo que estoy apoyándole muchísimo en ellos, todo un marco, vamos a tener este pulso, y todo esto yo lo voy a llevar a investigación adentro de la Cámara, en casos específicos, para ir entendiendo el problema, tener un buen diagnóstico, porque va desde desabasto a nivel federal, que es cierto, es real, que ha sido aceptado por el mismo presidente, la distribución en la cual se va quedando un machicón, una merma, el mismo fraude, el mismo robo, o la o la típica desatención de que me me clavo la lana para otra cosa, yo he estado y desafiando, y se me hace las injusticias históricas más importantes de México, ¿sí? Y te lo pregunto con la visión que tienes, con la visión empresarial, gerencial, de, ahí está el problema, ahí está el diagnóstico, y, ¿cómo lo vamos a resolver? No, es que no tenemos todavía un diagnóstico, yo creo que hay un problema de proceso, hay un problema de homogeneización, hay un problema de fiscalización, hay un problema de desabasto, es multifacético, yo creía que al principio iba a poder hacerlo por medio, por medio de, de legislación plana y dura, y no, yo creo que primero hay que formar una comisión de investigación del desabasto, eh, en ese principio no sabe eso, por cierto, porque ni siquiera la cámara, mis compañeros, los he planteado, eh, y trabajar en un diagnóstico para poder legislar adecuadamente. Patricia, Patricia, perdón, perdón que te interrumpa, estamos entrando en la segunda mitad de este gobierno, y hablas de la necesidad de formar una comisión de investigación del desabasto, terrible. Sí, señor. Formar una comisión de investigación del desabasto. Sí, señor, sí, señor. Porque fue mucho más complejo de lo que yo creía, creía que era un problema de distribución, y de abasto de medicamentos, eh, a partir de, pues, de la, de la concentración de la compra de todos los medicamentos que, que se inició con este gobierno, pero no, hay muchísimo más a fondo, más de fondo, hay estados que no están cumpliendo con su comisión, hay una mala fiscalización, hay una mala homologación de los servicios, es un trabajo de muchos años, Ciro, la verdad. Híjole. Entonces, vamos a tener un, escuchándote, un dos mil veintidós parecido en términos de desabasto a lo que vimos en el veintiuno, en el veinte, en el diecinueve. No, porque pensamos ir trabajando en los nudos más importantes. Si es un problema de distribución, tenemos que atacarla por ese lado. Si es un problema de que todavía la Secretaría de Salud no tiene una, un formulario de qué medicamentos van con qué medicamentos, o sea, la Secretaría de Salud tendrá que, tendrá que hacer las compras por boches, justamente para que el tratamiento sea completo y no nada más parcial. O sea, tendremos que ir arreglando el problema del camino, si yo eso sí cuente con la, con la cámara. Cuando, cuando hablas en primera persona, el plural, tendremos, tú eres, bueno, tú eres una figura pública, pero tú eres una diputada, tú no eres la directora del Insabi, ni de las subsecretaria o directora de un área de salud. Estoy hablando de la cámara. Sí. Porque la verdad es que son muchas y de diferentes facciones los que estamos preocupados por este sinómeno, y yo creo que podemos armar un muy buen trabajo conjunto. Bueno, pues ojalá, ojalá, Patricia. Cuenta con nosotros, Ciro. Sí. No, y es, no deja de ser muy estimulante escuchar a una diputada de Morena, de entrada, no negar un problema, un problema que, que se vive. Ella nos está diciendo, Patricia, nos está diciendo Patricia Armendariz, que con su, con el seguimiento, con adaptaciones, probablemente este dos mil veintidós, no sea en términos de desabasto de medicamentos como el dos mil veintiuno. Ojalá. No. Ojalá. Yo creo que yo creo que hay una clara, habrá una clara mejoría, cuenta con nosotros. Habrá una clara mejoría, es tu palabra, Patricia. Es mi palabra, señor. Sí. Ojalá, ojalá ciertes, y muchas gracias por esta información, y ojalá podamos seguir hablando contigo y dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias, Patricia Armendariz, diputada de Morena. Adiós. Bueno. Gracias. Muy obvio, lo dices, muy obvio. ¿Cómo quedó la frase final, esta que dio Patricia Armendariz? Habrá una, ¿cómo dijo? Una clara mejoría. ¿Qué más quisiéramos? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, a nosotros, nosotros hemos hecho, no sé si otros medios lo han hecho también, lo han hecho ellos también, y con las tantas veces como hemos hecho nosotros las crónicas del desabasto de medicamentos, que luego se ofenden algunos, no, es que nosotros llegamos antes y nosotros hicimos, dimos el primer reporte, la primera investigación, se enojan por ahí, todavía, todavía hay periodistas que siguen viviendo en eso. Yo fui el primero, yo lo dije, aquí lo saqué antes que nadie, está muy bien, ellos lo hicieron primero. No estoy seguro que otro medio de comunicación ha hecho una crónica más persistente de lo que hemos hecho nosotros sobre el tema desabasto de medicamentos, no estoy seguro. Ojalá, ¿qué más quisiéramos? En algún momento de este año, estar haciendo las crónicas de esta clara mejoría, como dijo Patricia Armendariz, en el abasto. Sí, claro. Es una de esas crónicas que estamos deseando hacer con Marco Silva, con Miriam Moreno, con Humberto Valle, con Lórez Murguía, con cualquiera de nosotros. Ojalá lo que acaba de decir Patricia Armendariz se convierta en hechos claros, medibles, tangibles, de vida cotidiana para cientos de miles, quizá millones de mexicanos. Al acabar de enero, quizá la mitad de febrero, extendamoslo hasta finales de febrero, cuando termine esta ola, pues ojalá no regresemos. Pandemia, de COVID. Ojalá no regresemos otra vez, como ha pasado ya tres veces, a la triste realidad de la falta de medicamentos, ¿no? Porque esto parece que, digamos, nubla la visión sobre lo que falta en materia de desabasto. No lo nubla, nada más lo hace a un lado, pero el tema ha sido persistente. Fíjate, ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación. Y específicamente, ¿por qué es? Porque las personas privadas de la libertad en penales federales, ojo, en penales federales, pues precisaron durante los últimos meses del año pasado, pues que han recibido poco medicamento o que les proporciona medicamento que no corresponde a las indicaciones médicas, se les entrega incompleto, en dosis menores, situación agravada del mes de noviembre del año pasado, o sea, hace dos meses, para acá. Especifica, por ejemplo, que en el caso del penal de Ocampo, en Guanajuato, el centro federal de readaptación, dice que en el mes de diciembre se presentaron dos incidentes con personas privadas de la libertad que intentaron autoagredirse y atentar contra su vida por no recibir medicamento controlado. No especifica si es una consecuencia de no recibir medicamento o porque no lo recibieron, protestaron y se intentaron lastimar. ¿Dónde estuvieron? En Ocampo, en Guanajuato, Almoloyo, de Juárez, en Estado de México, Guadalupe, Victoria, en Durango, Guasave, en Sinaloa, Hermosillo, Sonora, Gómez Palacio, en Durango, Cuatlan, del Río, en Morelos, Buena Vista, en Michoacán, Tomatlán, Ramos Arispe, en Coahuila, Miguatlán, de Porfirio, en Oaxaca, y todos esos revisados con la misma circunstancia. Es un problema del gobierno federal. Bueno, 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 pues queda esta entrevista. Vamos a guardar esta entrevista de Patricia Armendariz. ¿Por qué? Patricia Armendariz, Patricia Armendariz es una persona de distintas actividades. Una de ellas es una empresaria, es una persona reconocida en el mundo empresarial de las finanzas, del pensamiento, es una figura pública también muy exitosa con temporadas en el programa de televisión este de Shark Tank. Entonces no va a salir a hacer declaraciones así en los medios de comunicación. Tiene un método. Está trabajando el tema de la falta de medicamentos. Ojalá lo que dijo aquí se vuelva realidad. Y pues esto deje claro que el discurso del gobierno de negar las realidades pues le sirve en todo caso para ganar algunos días, para hacer un poco de propaganda, para hacer ellos control de daño político, no control de daño para la sociedad. El problema existe. Se ha vivido los tres primeros años de este gobierno. Hay de mal grado por parte de la autoridad un reconocimiento. Incluso el presidente López Obrador le dijo hace un par de meses su gobierno solución en eso, eso que tanto negaron. Sí, claro. El presidente se los echó en cara y ojalá con el trabajo de muchas personas, entre otras, de legislativo, de personas como Patricia Armendariz, mejore la situación. Porque qué tragedia ver a los padres de niños con cáncer cerrando calles, cerrando aeropuertos para pedir los medicamentos. Y luego el cinismo, la malignidad de funcionarios como López Gatel y su claque de propagandistas. Claro. Diciendo, ay, son intentos golpistas, ay, eso es una telenovela, ay, eso no es cierto. Ese discurso quedó hecho pedazos, afortunadamente. Es correcto. Ese discurso de la malignidad, negando algunos problemas como el de la falta de medicamentos. Vamos a pausa, ocho con cincuenta y seis. Volvemos. La mañana. Bueno, pues ayer, si no, ayer platicamos, escuchamos a la alcaldesa en Tlalpan, justamente sobre un video que subió a sus redes sociales ayer, donde, bueno, antier subió el video, pues se veía a una persona, lo estamos viendo en la señal de telefórmula, pues diciendo que necesitaba un video, agradeciéndole a la jefa de gobierno, la gestión que se estaba haciendo para, pues para que ese usuario a Tlalpan tuviera el servicio de agua. Decíamos que también hemos visto estos reportes en Oximilco, ayer veíamos también un video que subió en diciembre la alcaldesa en Azcapotzalco con otro tipo de problemas, donde decía, pues aquí hay un problema entre la CFE y el sistema de aguas, y por eso no hubo agua. En fin, pedimos una llamada telefónica con el doctor Rafael Carmona, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, y está en la telefónica. Rafael, buen día. Buen día, Rafael. Muy buenos días, Ciro. Muchas gracias por este espacio de comunicación. Saludos a todos. Manuel, ¿cuál es el análisis, Rafael, que han hecho ustedes sobre este video que presentamos ayer, del que hablamos con la alcaldesa, de una persona que, pues, pide un agradecimiento simplemente para hacer trabajo de reparación o de conexión, y que tenga esta persona agua? A ver, es muy, muy importante lo que hemos dicho hoy. Y yo te puedo decir, de acuerdo, de que sigo, de la dirección, de la doctora Claudia, el SACLE, como el mismo operador. Uy, otra vez, que mañana con las llamadas. Sí, a ver si la, la, corregimos porque no se entiende nada de lo que nos dice, ¿no? Sí, decíamos desde ayer, esta persona no tiene un uniforme. Vaya, varias cosas. El punto es, se ha estado registrando insistentemente durante los últimos meses esta queja, ¿no? Decíamos, ¿alcanza la jefa de gobierno? Difícilmente lo creemos, ¿no? Hasta dónde alcanza esta estructura de condicionamiento para poder tener el agua. Suponemos que ya hizo un análisis del sistema de aguas, ahora vamos a tratar de escucharlo. Terminó hace un rato, sirve, la conferencia de prensa ya en Palacio Nacional. Le preguntaron, entre otras cosas, al secretario de Gobernación, a don Augusto López, sobre el tema de los ajustes, los enrojes en el gabinete, ¿no? Algunos en la prensa dicen hoy, pues, castiga natal, premio natal. El caso es que llama la atención. Muy buena la columna, Raimundo Riva Palacio. A ver si la leemos. Ahora regresamos al tema porque está de nueva cuenta, esperamos que ya con mejor comunicación, el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona. Perdón, Rafael, preguntábamos sobre este video, el video donde un trabajador, un empleado, pide un reconocimiento político para la jefa de gobierno para poder hacer un trabajo, para que haya agua en zonas que han tenido escasez. Claro, sí, mira, Ciro, Manuel, buenos días también, no te voy a saludar. Este, te decía yo que de acuerdo con los objetivos prioritarios de la administración de la doctora Sheinbaum, el SACMEX como organismo operador de agua potable, drenaje y saneamiento de la Ciudad de México, tiene la finalidad de garantizar el abastecimiento de agua potable sin condicionamiento alguno, todo ello con base en el derecho humano al agua. También te comento que el reforzamiento del suministro de agua potable con pipas se lleva a cabo mediante contrato de prestación de servicios, que es totalmente gratuito para la población y sin distensiones o preferencias para ninguna persona. Rechazamos contundentemente las acciones mostradas en el video y te comento que no es persona adscrita a este organismo. Estamos en contra de cualquier tipo de condicionamientos en la prestación de los servicios hidráulicos. ¿Pero quién es entonces, Rafael? ¿Quién es? Mira, el servicio de entrega de agua en pipas es un servicio que se hace a través de la prestación, de un contrato de prestación de servicios. No es una persona, no es una persona directamente contratada en el sistema de agua de la Ciudad de México. ¿Y han podido rastrearse? ¿Puede rastrear? ¿Quién puede estar haciendo finalmente esto? Bueno, estamos haciendo, estamos haciendo el trabajo junto con los prestadores de servicio que tenemos contratados. Nosotros decíamos ayer que nos parecía impensable que el gobierno de Claudia Shema estuviera tomando estas acciones. En fin, lo estás confirmando esta mañana. Pero está el tema central, Rafael. Hay problemas graves de agua en esa y otras partes. Vamos a concentrarnos en esa región de Tlalpan, que llevan semanas, meses, y no se resuelven. Recordemos que el abastecimiento principal para la parte de Tlalpan proviene del sistema Cusamala. El sistema Cusamala tiene su ingreso al Valle de México, no nada más a la ciudad, y las montañas del poniente. Las montañas del poniente, los gran ductos del sistema Cusamala, corren hacia el sur, y la última zona de abastecimiento es Tlalpan. El bajo almacenamiento que tiene el sistema Cusamala, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se ha restringido la toma de agua de las presas, la extracción de agua de las empresas. Y eso, desde el año pasado, vamos a decir, a la mitad del dos mil veintiuno, empezamos con una reducción para poder tener agua para el próximo esteaje. Recibimos en este momento el veinte por ciento menos de agua de lo que estuvimos recibiendo en la primera parte del dos mil veintiuno. Tlalpan. Entonces, tenemos zonas de la ciudad que tienen mucho más, para las que tenemos mucho más problemas en llegar con el agua, y una de ellas es la parte alta de Tlalpan. ¿Y entonces? Entonces, estamos trabajando en la vigilancia continua del abastecimiento desde los pozos que se encuentran en la parte baja de Tlalpan, que a través de rebombeos de abajo hacia arriba, por eso son los bombeos, nos están permitiendo reforzar el abastecimiento a las colonias de la Cusco Medio, Padierna, los Migueles Hidalgo, a través de distintos sistemas que tenemos operando y con una vigilancia estrecha para ir mejorando paulatinamente a través del suministro de agua en las redes, la aportación que requiere la población de las distintas zonas. ¿Ir mejorando paulatinamente? Sí, sin dejar de trabajar a través de el apoyo que hacemos con las pipas. Quiere decir que seguiremos, seguiremos trabajando todos los días, día con día, para que logremos tener una mejor condición de entrega de agua a través de la red. Pues sí, y aquí la cosa, Rafael, es tratar de saber si en algún momento, al base de todas las inversiones que se vayan a hacer, hay alguna previsión, pues para que el problema se subsane, si es que esto se puede, además, si esto es que es real, se puede pensar en que se subsane. Sí, claro, las inversiones que estamos haciendo están dirigidas a tener la mejor condición operativa de todos nuestros sistemas y aprovechar de mejor manera el agua que llega desde la parte alta a través del sistema Cuxamala. Muy pronto, lo hemos acordado con la Comisión Nacional del Agua, tendremos para este esteaje un incremento, un incremento en la cantidad de agua que entrará desde el sistema Cuxamala para poder pues mejorar las condiciones, mitigar los problemas de la escasez de lluvia que se presentó principalmente en el año dos mil veinte, que mejoró ligeramente en el año dos mil veintiuno en la cuenca del sistema Cuxamala y que pues tendremos que seguir observando y cuidando en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, ojalá, ojalá, y entonces categóricamente no es gente ligada al gobierno de la ciudad la que estaría, como vemos en este video, condicionando la entrega de agua, el servicio de reparación por problemas de agua, a cambio de alguna acción, algún gesto político. Categórica la negativa, Rafael. No es personal adscrita a el sistema de aguas del año. Muchas gracias, gracias, buen día. Ciro, muchísimas gracias por este espacio de comunicación, Manuel, muchas gracias, buenos días. Y por lo que sabemos, el equipo de Claude Chimán, pues, está dedicado en esta parte, tenía muchas cosas que hacer, por supuesto, tratando de ubicar quién es entonces quien está haciendo esto, ok? No es parte de la estructura del sindicato, no es parte de la estructura de la alcaldía, no es parte de la estructura del gobierno. ¿Quién es? Tratar de que eso ya no suceda, ¿no? Creo que igual no está tan difícil que la encuentren, pero esa es la idea. Arturo Saldívar, cero, el presidente de la Suma Corte de Justicia de la Nación, ministro, está informando que, pues, va a llevar a cabo hoy a las cinco de la tarde la primera conferencia de prensa del año, informar y dialogar con la sociedad, dice él en su cuenta de Twitter, es esencial para el servicio público y para la democracia, invita, pues, a su primera conferencia de prensa del año, todos los derechos para todas las personas, cinco de la tarde, entonces, pues, a través también de las redes sociales de la corte, se va a transmitir, y por supuesto, pues, acceso a la prensa especializada. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nos escribe una persona de la zona afectada por el agua en Tlalpan, dice, hay zonas, zonas de Tlalpan, en las que racionan el agua a las vecindades, si pone ella, racionan el agua a las vecindades, y la abren para los condominios que están junto. están mercando con el agua. Me refiero a la Jusco, arriba de Six Flags, ¿será? Pues, ¿será? Podemos checar ese reporte, ¿no? Digo, me suena con todas esas cosas medio irregulares, pienso que ahora la autoridad le va a poner más atención, te ha centrado el tema, ¿no? Ayer se dieron a conocer cambios en el gabinete del presidente López Obrador. En Roques, más bien, ¿no? En Roques, ¿no? Este para acá, este para allá, este para allá. En Roques, difíciles de comprender, ¿no? Y vamos a ver cómo los interpreta hoy en su columna, Raimundo Riva Palacio, en el financiero. La columna, la titula, estalló el tren maya. Estoy leyendo a Raimundo Riva Palacio. Dice, el presidente López Obrador realizó un nuevo ajuste en su gobierno. La decisión tomada antes de que cayera enfermo de Omicron es bastante clara en intención y muestra las dos grandes preocupaciones que tiene en este momento. La primera tiene que ver con su sueño juvenil de conectar el sureste del país con un tren. La segunda, su preocupación electoral, no sólo para los próximos comicios, sino para preparar la sucesión presidencial. Sigo leyendo a Raimundo Riva Palacio. López Obrador no engaña ni siquiera cuando destituye a funcionarios que alcanzaron su máximo nivel de incompetencia. Pero como en todos aquellos casos donde no siente que lo traicionan, protege sin importar que vaya en perjuicio de otras áreas de gobierno que piensa secundarias en importancia. Los cambios de ayer, si bien sorpresivos, van en esa dirección. A ver, vamos por parte. Lo más relevante por lo que significa para él, aunque menor en nivel jerárquico, es el reacomodo que hizo para rescatar la obra del Tren Maya, cuya programación para que se entregue y empiece a funcionar a finales del próximo año, está en riesgo. Visto en retrospectiva, el presidente adelantó la semana pasada lo que venía pensando cuando anunció que se cambiaría el trazo de la ruta en Quintana Roo y que apelarían a la comprensión de los hoteleros para poder adquirir los espaldares de sus terrenos, con lo cual habrá un costo de mil millones de pesos si aceptan vender sus propiedades. Y escribe Raimundo, ¡qué horror! El proyecto del Tren Maya, anunciado en agosto de dos mil dieciocho, recién pasadas las elecciones, tres años y medio después, resultó en un fiasco acotado, donde uno de sus principales tramos iba a tener que volverse a diseñar. Pero, ¿era eso o un peor desastre? El diseño ha sufrido varios cambios de ruta, unos como el anunciado el año pasado, donde ya no pasaría por Mérida, obedecía a problemas políticos, como la alcaldía y la gubernatura están en manos del PAN, no quería el presidente regalarles parte de su sueño, pese a que Mérida es la única ciudad por donde pasaría que tiene una estación de ferrocarril. Sigue Raimundo Riva Palacio y dice Rogelio Jiménez Pons, quien como director de Fonatur fue el responsable de realizar la obra, admitió recientemente que ésta tenía cinco meses de retraso por burocracia y fallas geológicas. Para que no se escuchara dramático, funcionarios federales las llamaron socavones, pero en realidad eran cenotes que no se habían visto en el trazo original. Algunos de ellos lo rellenaron con cemento, aunque Fonatur lo niega. No podían hacerlo con todos ni construir puentes para librarlos como en algún momento consideraron. Jiménez Pons, que también había dejado de pagar a proveedores y constructores durante varios meses, ya no pudo seguir en el cargo. López Obrador le cortó la cabeza y tuvo que entrar al rescate de su tren Maya, abrir la chequera y ofrecer mil millones de pesos a los hoteleros para que vendan terrenos y pueda cumplir con el plazo prometido para su entrega. Jiménez Pons no se va albasurero del olvido presidencial porque López Obrador lo designó como nuevo subsecretario de transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en sustitución de Morán Miguel. ¿Sabías eso? ¿No? Pues bueno, a ver, sigo leyendo, final de la columna Raimundo Riva Palacio. Morán Miguel también tiene culpas en la demora en la construcción del tren Maya por la forma descuidada y nada organizada con la que ha trabajado no sólo en esa área sino en el resto a las que tenía asignadas. El ex subsecretario se involucró en conflictos tan serios con otros funcionarios que prácticamente tenía rota la comunicación con el secretario de comunicaciones, con Jorge Arganis, quien, dice Raimundo Riva Palacio, desde hace aproximadamente seis meses no le toma las llamadas, según funcionarios de la dependencia. Aunque incompetente son los juicios de Raimundo Riva Palacio. Estoy leyendo su columna de hoy en el financiero. Dice, aunque incompetente, Morán tampoco cayó sin red de protección. El presidente lo designó director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otra desgracia, dice Riva Palacio, Otra desgracia. Paradójicamente, el nombramiento se dio pese a que autorizó presupuesto para la mejoría de sus dos terminales y como cualquier viajero se puede dar cuenta, no sólo es invisible alguna mejoría, sino parece como si el aeropuerto de la Ciudad de México estuviera en el abandono y en espiral decadente. Y aquí viene lo más duro, por si no estuviera duro. Ya se fue sobre el señor Jiménez Pons, sobre el señor Morán y ahora va sobre un tercero, Raimundo Riva Palacio. Dice, pero si estos cambios son para espantarse, administrativamente, el sustituto Jiménez Pons es, en términos de credenciales y gestión, y pese a la competencia de los malos, el peor de todos. Se trata de Javier May, tan incapaz, que en marzo de 2020, López Obrador lo destituyó, bueno, no, que tan incapaz, que en marzo de dos mil veinte, lo destituyó la secretaria del bienestar, María Luisa Alvores. El cese no se concretó, porque el presidente López Obrador entró al rescate de su paisano y amigo, quien seis meses después, en una de esas acciones presidenciales, que subrayan el aprecio a la lealtad y el desprecio a la capacidad, removió a Alvores, enviándola como secretaria del medio ambiente, y la sustituyó con May Rodríguez. Y así sigue, 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 Rebundo, y concluye diciendo, escribiendo, Fonatur tendrá como director al señor May un probado incompetente que duro, un probado incompetente, por lo que no nos deberá extrañar que el control de la obra de facto pase a manos del ejército. May podrá seguir cobrando del erario sin hacer mayor daño a la administración, mientras que abre los espacios para que el presidente comience a estructurar lo que será su nueva maquinaria electoral con Ariadna Montiel como una de sus cabezas estratégicas. Tómala. En sustancia, Ciro, en sustancia lo que lo que hemos venido viendo durante estos últimos meses, ¿no? El agrupamiento de esto que se llama Grupo Tabasco, o lo que algunos llaman Grupo Tabasco. Dos, no dudo mucho, la verdad, sobre lo que dice Raimundo Riva Palacio, en cuanto al lo que ha podido presentar el señor May, nada más recordemos cuando se inundó Tabasco, ¿te acuerdas? Por ese desviamiento de ríos, que además generó un problema durísimo entre el director de la CFE. En octubre del dos mil veinte. Así es, y el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que fue muy recio, muy claro, por cómo reaccionó la CFE, y ahí va el secretario May a intentar hacer un programa, Ciro, un programa, un padrón para los afectados, y te acuerdas cómo los tenía también en la calle, en el Valle del Sol, ¿no? Sí, sí, sí. Así se estrenó, y creo que nunca mejoró su administración, ¿no? Cercano, sin duda, al presidente, y pues sí. Y ahora lo mandan a Fonatur. A Fonatur, ¿no? Dijo el... ¿Qué dijo sobre estos cambios el secretario de gobernación hoy en la mañanera, Sofía? Sí, pero específicamente sobre Javier May, el secretario dijo, Javier May es un político experimentado, pocos lo saben, pero él ha tenido una larga carrera pública municipal y estatal, y al final agregó, no se necesita que sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño, se necesita que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta. Esto sobre la coordinación del Tren Maya. Bueno, muy bien. Gracias, Sofía. Buen día. Gracias, Ciro. Pues creo que viene confirmado además lo que entiende bien Raimundo Riva Palacio, ¿no? Pues creo que entonces fundamentalmente estará en un cargo y vamos a ver quién se encarga realmente del tema de de Fonatur. Bueno, respuesta ya, bueno, posición de la Secretaría de Hacienda sobre la venta de Banamex. Sí, sobre la venta de Banamex. ¿Dónde es tú? Échale si quieres. Es que yo le piqué y me salió una de Djokovic. Djokovic, ah, muy bien. El anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de la banca minorista y empresarial de México como parte de su nueva visión estratégica global. No afecta su decisión de seguir operando en nuestro país. Es una tarjeta de Secretaría de Hacienda, un comunicado. Consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país. Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México. Ojo, respuesta para muchos especiales que sí les avisó. Por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo anuncio, Hacienda no lo hizo público. La presidenta del grupo, Jan Fraser, vino personalmente a México a explicar esta decisión, enfatizó que Citigroup va a mantener en nuestro país actividades de banca corporativa mayorista. Entonces, creo que esa es la parte importante. Sí avisó que se iba de la banca minorista y pues no hay mayor problema con la decisión que se ha pagado. 9.35 volvemos. 9.39 por la mañana, esta es la información. Habrá una clara mejoría en el desabasto de medicamentos. Tenemos que formar y armar una comisión de desabasto en la Cámara de Diputados para atender el problema. Aseguró por la mañana la diputada de Morena, Patricia Armendariz. Dijo que el desabasto de medicamentos es una de las injusticias históricas más importantes en México y un problema muchísimo más complejo de lo que ella creía. Estamos haciendo todo para que lo más pronto que se pueda bajen muchísimo las largas filas de personas afuera de los hospitales del IMSS, aseguró por la mañana Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que esperan que se corrijan las fallas de la aplicación para que toda la gente pueda bajar sus permisos COVID de internet. El presidente López Obrador está estable, continúa su recuperación y su estado de salud es óptimo. Aseguró esta mañana el secretario, el secretario de Gobernación Adán Augusto López desde Palacio Nacional. Dijo que esperan que el presidente se recupere totalmente y pueda regresar el lunes a sus actividades, pero aclaró que no acelerarán ningún proceso. Desde el sábado hasta ayer se realizaron cinco mil ochocientas pruebas de COVID en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Lo único que hicimos fue darle permiso a algunos laboratorios privados para que pudieran realizar las pruebas a bajo costo. Informó por la mañana el alcalde Mauricio Tave. Dijo que el domingo evaluarán si continúan las pruebas la siguiente semana porque depende de la demanda de la gente. Categóricamente no es gente del gobierno de la ciudad las personas que estarían condicionando la entrega de agua en la Alcaldía de Tlalpan. Aseguró por la mañana Rafael Cardona, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México. Dijo que están trabajando para que el servicio de entrega de agua vaya mejorando paulatinamente. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 38 centavos. Buenas tardes, Andrea. Estás ahí en la pues en el metro Etiopía, uno de los macroquioscos para hacerse pruebas gratuitas. Andrea, buen día. Muy buenos días, Manuel Ciro. Pues aquí las fichas también se terminaron. Son 170 personas que alcanzaron una ficha para poder realizarse la prueba de COVID-19 todavía a pesar pues de la negativa por parte de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para repartir más números. La gente se sigue formando. Ahorita en estos momentos habrá unas 60 personas adicionales a estas 60 formadas teniendo pues esta esperanza de poder realizarse la prueba COVID. En algunos casos ya llevan tres días los quienes han llegado hasta este punto buscando una prueba de coronavirus. Nos platican que pues la economía les impide hacerse una prueba ya sea en un laboratorio privado o en la explanada de la familia Benito Juárez donde comentaba Humberto Patriz que se hacen a bajo costo. ¿Por qué? Porque son familias, son familias enteras las que se están contagiando y que no tienen pues de los recursos suficientes para confirmar la positividad o la negativa a la prueba COVID. De acuerdo con el reporte de la Ciudad de México, al día de ayer se aplicaron más de 26 mil pruebas de coronavirus en estos más de 100 puntos centros de salud de la Ciudad de México, adicionales a estos kioscos que como puedes ver en las imágenes de mi compañero Luis Ramos, la gente se sigue formando en en este espacio, pues están esperando a que les hagan la prueba de COVID-19. Mucha molestia por parte de la ciudadanía por el hecho de que únicamente se repartan menos de doscientas de doscientos números para poder hacer la prueba, Ciro. Bueno, pues muchas gracias, gracias Andrea. Hasta luego, muy buen día. Vamos a ver este video de Humberto Pati sobre el caso que surgió a partir de que fue agredido en agosto de dos mil diecisiete en el campus de Ciudad Universitaria por un grupo de narcomenudistas a quienes Humberto estaba grabando, lo descubrieron, recordarán ustedes, lo golpearon, lo lastimaron, después algunos de ellos fueron a la cárcel, recibió amenazas, tuvo protección del estado, la protección la dejó de tener hace ya más de, pues más de dos años. Y está en un proceso, en un proceso de qué, Humberto? Pues está, y nos lo va a explicar si lo podemos ver este video, es un video donde explica Humberto Justo que se han cumplido dos años desde la que, desde que la, el gobierno de la Ciudad de México aceptó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México donde repasa varias irregularidades que surgieron precisamente por la filtración de datos personales desde la Fiscalía de la Ciudad de México en la pasada administración, explica por supuesto pues las razones que nos ha dicho aquí más de una vez, decisiones que tuvo que tomar a nivel personal, cambio de casa, ser muchísimo más secreto en otras cosas, modificar planes, y dice que la autoridad pues no ha emitido un plan integral de reparación del daño que es la obligación adquirida por el gobierno de la Ciudad de México y que no lo ha cumplido. Aquí parte de este video. Y lo alcanzo a ver ahí. Bueno, ahí la introducción, ahí Humberto lo que explica es justamente sobre la recomendación que se emitió hace dos años y viene la explicación de Humberto. Mi nombre es Humberto Patriot, soy periodista y a dos años de que la autoridad de la Ciudad de México reconoció en todos sus términos, sin excepción, la recomendación 19-19 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México relativa a la existencia de ilícitos que dañaron el ejercicio periodístico y la libertad del derecho a la libertad de expresión de tres periodistas diferentes. Puedo decir que la autoridad de la Ciudad de México se ha mantenido en una firma oposición a ser consecuente con el reconocimiento que ya hizo de los agravios y de manera más importante de darnos acceso a las víctimas, a la justicia y a la reparación del daño. Tengo ya más de cuatro años pidiéndole a una autoridad ciega, sorda e inmuda que sea consecuente con su discurso de protección a los periodistas y a la libertad de expresión. Yo debí dejar mi casa, tuve que cambiar mi proyecto de vida para poder atender la situación legal que aún no dejo de enfrentar. Mi esposa, que también es periodista y reconocida como víctima indirecta, debió posponer planes de continuación de sus estudios por estar también sujeta a las amenazas del grupo criminal que amenazó con quitarnos la vida si denunciábamos y si hacíamos públicos los hechos y a los que funcionarios del gobierno de la Ciudad de México entregaron datos personales nuestros, incluidas direcciones, teléfonos, rutinas, sitios de trabajo. Mi mamá que vivía conmigo ya no está más en esta condición, luego de que también queda sujeta a las amenazas. Yo considero que el gobierno mexicano actúa en contra, al menos, al menos mía, como un ente que abusa de sus capacidades administrativas y políticas para castigar el periodismo que yo he decidido que no sea oficialista como este gobierno federal y de la Ciudad de México reclaman a los periodistas que hagamos. No estoy hablando de que haya una situación de tortura, digo que es suficiente con que nos avienten a la burocracia, a la indolencia de funcionarios que por cuya mala fe o incapacidad, o ambas, no nos permiten poder resolver y cerrar esta parte de nuestras vidas y continuar adelante sabiendo que el proceso ha terminado. Yo le pido al gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinman Pardo, que dice ser progresista, de avanzada, que promueve la libertad de expresión y que respeta las garantías de los individuos y le pido al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, quien se dice un demócrata, que sean consecuentes, no con mis palabras, sino con la recomendación hecha por una instancia autónoma y cuyos términos fueron aceptados por la misma autoridad, que sean consecuentes, que cumplan. Eso es todo lo que pedimos. Las víctimas en este país hemos llegado a una situación en la que tal parece que ni siquiera la súplica, en que ni siquiera el ruego funciona para poder llamar la atención de las autoridades que nos gobiernan. ¿En qué consiste esta? Pues estas faltas o respuestas por parte del gobierno de la Ciudad de México, dice, no ha emitido, nos dice también Humberto, no se ha emitido un plan integral de reparación del daño, que es la obligación adquirida por el gobierno de la Ciudad de México. La Comisión de Atención a Víctimas incluso se ha inconformado porque se admitió un amparo, hay ya dos en curso por incumplimiento por parte de la autoridad. La reparación del daño tiene varios aspectos respecto al acceso a la justicia, por ejemplo, que se le haya notificado, no lo han declarado Humberto en ese sentido, no se ha emitido un plan de no repetición por el que se evitaría que en el futuro otros periodistas denunciantes fuesen vulnerados por la entrega de sus datos personales, ni hablar, dice también Humberto, de una disculpa pública. Dice, el gobierno de Ciudad de México no ha dado un solo peso por concepto de compensación a la que también hay derecho porque su respuesta pues deja fuera varios aspectos probados por la Comisión de Derechos Humanos, todos aceptados por la misma autoridad, que ahora pues no hay oportunidad de que se repare, se niega a reparar. Dice, la Comisión emite la recomendación 19-19, el gobierno acepta públicamente la actualidad de la recomendación, pero no la cumple. Y pues están cumpliendo cuatro años de los hechos, dos de la recomendación cero. Bueno, bueno, ¿qué más? Vamos con Miriam Moreno, si no para el cierre, pues ella continuó su recorrido. Ahora, ¿está Miriam? ¿Está? Sí, ahora Miriam Moreno, que continuó este recorrido. Ahora te digo dónde anda Miriam en la fe de Zaragoza. En el Issste Zaragoza. En el Issste Zaragoza vamos para allá con Miriam para ver ahora cuál y pues qué está pasando por ahí, Miriam, qué es lo que ves nuevamente. Otra vez Miriam, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Pues llegamos hasta el Issste Zaragoza. Aquí es un hospital que está en verde tanto en disponibilidad de camas generales como de terapia intensiva para respiratorios para COVID, pero ha incrementado el número de personas que llegan a consulta. Ahorita en las imágenes que les envíe se ven por lo menos unas 20 personas esperando el triage respiratorio. aquí es únicamente para personas posibles casos COVID. Me comenta el personal del Issste que el día de ayer había por lo menos 50 personas, cosa que no se había registrado en semanas anteriores. Es personas que no vienen buscando una prueba COVID, sino vienen buscando atención médica especializada aquí al Hospital Regional del Issste Zaragoza. ¿No? Cosa que no se había visto la semana pasada. Sí hay 20 pacientes, 20 personas esperando en la puerta. El día de ayer se registraron 50. 50, Miriam. 50 y además esto es la dinámica de toda la gente buscando atención médica, pruebas COVID en el área de Iztapalapa y parte de Iztacalpo, ¿no? Que es donde empezamos a ver que hay una situación de inspiración de la gente porque los laboratorios privados están llenos, tienen que tramitar su cita y pues bueno, se van saturando las fichas en hospitales, pero en laboratorios privados y en los pocos, en los pocas fichas que se dan por parte de la Ciudad de México, por parte de la Ciudad de Salud, pues resultan insuficientes. Lo vimos en el cioco ya de la explanada de la alcalde Iztapalapa, doscientas fichas no alcanzan, hay una demanda de quinientas por lo menos en la mañana, ya hicimos el recorrido al amanecer en las otras clínicas de hospitales y suficientes las fichas para para las pruebas COVID. Bueno, seguimos, seguimos, Miriam, muchas gracias. Gracias, Miriam. Seguimos, hasta luego. Gracias, ¿qué más? Y era más, creo que para terminar, Ciro, presentabas en la televisión hace dos días imágenes sobre este dron, pleito aparentemente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y pues pobladores de Tepalcatepec en Michoacán, cómo caían las ojivas desde un dron, así que a ver si podemos ver más esta imagen, la de hace dos días, y ahí hay un momentito donde se percibe dónde van cayendo esas ojivas, pues las balas, como sea, y van cayendo pues para darle algo, ahí van, mira, las están señalando, llevan y pues pegan en algún objetivo. Este dron después fue derrumbado por la gente de ahí de Tepalcatepec y ayer permitieron ver pues las afectaciones en dónde caían, a ver si podemos ver el video ahí de donde están, pues en esos techos, los hoyos, simplemente donde cayeron los hoyos y recordar que también ahí está, se supone, pues este reforzamiento de la seguridad, donde se supone también que nos habían dicho, pues que no necesariamente pasaba esto que se ve y que se documenta una y otra vez, ¿no? Primero viene la negación y luego la documentación de la negación, la, el uso de drones para atacar, pues a pobladores de Tepalcatepec, ahí queda el registro justamente lo que se ha hecho público y de lo que, pues se circula, pues ya, de manera masiva, Ciro, para ver exactamente cómo se están peleando ahí grupos delincuenciales. Bueno, nos vamos. Vamos, Ciro. Vámonos. Muchas gracias, gracias por sus llamadas. Muchos reportes estamos recibiendo sobre el problema de agua en Tlalpan. Sí. Y una cosa es que la autoridad niegue, y yo creo que con razón, que no están haciendo algo tan burdo como pedir un video, una firma, un agradecimiento a cambio de que les reparen un daño que está provocando la falta de agua o que les manden pipas. Correcto. Y otra es que no hay un problema serio de falta de agua en zonas, en esa zona, zona alta de Tlalpan, gracias por los reportes que nos están haciendo llegar vecinos, vamos a ir a los lugares. Pues sí, vamos a ir. Vamos a ir para allá. A ver si mañana mismo, pasado mañana. En lo que esto se rila, ¿no? Nada más de salida, Ciro, decías ayer también en la televisión, el gobernador de Durango, el señor Rosa Espuro, pues informó que tenía COVID, y Marina Vitela, en este caso Marina Vitela es pues ahora la elegida por parte de Morena, será la candidata allá en estado de Durango, pues dice, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siendo responsable como ciudadana, comparto que tuve contacto con personas que dieron positivo a COVID el domingo pasado, pues estoy aislada y esperando cinco días para contar con un resultado que le permita retomar actividades, pues quizá el fin de semana. Marina Vitela. Cada quien hace su protocolo. Pues sí. Cada quien hace su protocolo. Me guardo y luego me hago. Suerte, suerte a todos los contagiados que se recuperen, a quienes tuvieron contagio, ojalá no den positivo, en fin. Gracias, se quedan con Javier Poza, buen miércoles. Pásenla muy bien.